Como si no tuviera hablas en día. Hola, Pilar. Te espero el martes en el programa. Te deseo muchísima suerte. Ojalá llegues a la final. Brindo por vos y porque en Chile haya más cafecitos y menos farmacias. Tiene que ver seguramente con algo que dice Pilar. ¡Hola, Nani! Estamos acá en Tuchingolas. Esperemos que estés comiendo muy rico. Te queremos un montón. Y dale, dale el tercer autoanijo, que este es para mí. ¡Porque conchito! Esa familia me ha atendido. Hola, Nani. Adorada. Bueno, no necesito decirte cuánto te quiero. Así que te deseo mucha suerte. Pero lo veo complicado porque sé que tenés mucha suerte en el amor y dicen que entonces en el juego no la tenés. Así que espero que tengas mucha puntería. Y si lo ganás, lo tenés que compartir conmigo porque yo nunca me gané nada. Te quiero. ¡Besos!